El Ayuntamiento de Miguel Esteban ha llevado a cabo la repavimentación de diferentes calles del municipio. En total se ha actuado en ocho vías urbanas cuyo pavimento se encontraba muy deteriorado. Y es que las obras de renovación de redes de agua que se han realizado, el paso del tiempo y el tránsito de vehículos habían provocado un gran desgaste en el pavimento, por lo que se necesitaba una nueva capa asfáltica. La verdad había una serie de calles que teníamos ya en bastante mal estado, mal estado para los viandantes, mal estado para el tráfico de vehículos. Y en concreto han sido ocho calles y de manera urgente hemos procedido a repavimentarlas. En total han sido en torno a unos 7.000 metros cuadrados de asfalto y yo creo que se han quedado con la capa de rodadura que le hemos echado, pues se han quedado en buenas condiciones. En concreto las calles repavimentadas han sido Almenara, Madrid, El Toboso, San Pedro, Castilla, Juan Ramón Jiménez y Las Aguas. Además de un tramo de la calle Cruz de Mayo. Una actuación que continuará el próximo año con una segunda fase. El Ayuntamiento de Miguel Esteban también quiere afrontar de cara al próximo año un plan de repavimentación de numerosas calles. Hemos estado una serie de años sin poder repavimentar, pero poco a poco aquí en Miguel Esteban vamos repavimentando prácticamente todas las calles del municipio. Y yo creo que con la fase que hemos terminado, hemos concluido ahora y con la fase que queremos hacer en el próximo año, pues el estado de las calles del pueblo estará óptimo. Con ello el Ayuntamiento busca ofrecer la mayor comodidad y seguridad a los vecinos, además de cuidar la imagen de calles, parques y plazas. La repavimentación de estas calles ha supuesto una inversión de 35.000 euros financiados por el consistorio Miguel Esteban. La repavimentación de las calles del pueblo estará óptimo.